La mayoría de nosotros por supuesto tuvimos una infancia, en aquella infancia los juguetes representarían aquel objeto físico que nos generaría alegría, sonrisas, divertidas aventuras que de tal manera nos hacían la vida, juguetes que a pesar de ser de plástico o simplemente de madera u otro tipo de material, a pesar de ser un juguete para entretener o un juguete simplemente para el aprendizaje, aquella cosa para nosotros era un completo prestigio y más aún si ese juguete representaba a alguno de nuestros personajes favoritos ya sea animado o no, en ocasiones las cosas se han tornado muy diferentes y debido a alguna mala función aquel objeto de plástico creado con el único fin de entretener a un pequeño se consideraría inapropiado y hasta en pocas pero contadas veces generarían miedo hacia los pequeños. Lo siguiente que te voy a relatar a continuación no es un tema que esté relacionado ni a mi persona ni a alguna persona cercana a mí, lo siguiente que te voy a relatar el anhelado día de hoy proviene específicamente de un correo electrónico que me fue enviado a través de gmail por una persona quien me relata una anécdota relacionada a lo que ya mencioné anteriormente, si a un juguete que sería creado entre comillas con el fin de entretener pero que de tal motivo su función de entretener se tornaría más una función de asustar, la introducción de la anécdota sería la siguiente, amistosamente me presento antes que nada la razón o el motivo por el cual te envío el siguiente correo es debido a que sé que lo vas a transmitir a través de tu canal de youtube, pero no, no soy suscriptora de tu canal, no sigo ni uno de tus vídeos pero un amigo me dijo que eras el adecuado para transmitir o contar mi historia hacia tus seguidores. Mi nombre es María, mi edad 32 años, resido en la ciudad de la Asunción en Paraguay y tengo una hija de unos 8 años de edad, ella es mi todo, es mi pequeña y es el motivo por quien lucho día a día, soy una mujer soltera, el padre de mi hija falleció cuando ella tan solo era una recién nacida, por tal motivo he tenido que lidiar muy bien con su crianza y hasta el actual día de hoy creo que lo he hecho muy bien, mi horario de trabajo es un horario que no estaría para nada fuera de los parámetros laborales pero que a la vez es un tanto externo, déjame explicarte, trabajo aproximadamente desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, si, un horario muy cansado pero por el cual me pagan muy bien y así le doy gratas comodidades a mi bebé, debido a que trabajo todos los días exceptuando el domingo, le he conseguido una niñera a mi pequeña bebé, niñera que por supuesto me ayuda a cuidarla cuando está en casa, un día mientras me dirigí al trabajo, una persona se encontraba vendiendo juguetes a un precio exageradamente bajo, cosa que por supuesto llamaría mi atención llegarle y negociar así con el hombre, resulta que entre toda esa variedad de juguetes que al parecer eran completamente nuevos pues venían en su caja original, habría uno que llamaría por completo mi atención, este era un juguete que estaba relacionado a uno de los personajes favoritos de mi hija, la pequeña macha del dibujo animado macha y el oso, sin pensarlo y muy feliz decido comprársela a mi pequeña y así regalársela a la mañana siguiente en cuanto llegue a casa, al día siguiente por supuesto cumpliría mi palabra, le dejaría el juguete a mi pequeña y muy temprano me fui a trabajar pues sabía muy bien que me esperaba un día demasiado estresante, recuerdo que la mayor parte del día lo único que pensaba era en la reacción de mi pequeña al ver su juguete nuevo, pensaba que al llegar a casa ella estaría muy feliz y como siempre por supuesto me daría las gracias y aunque ese día en particular fue de mucho estrés para mí, lo único que me importaba como toda madre era ver feliz a mi pequeña, se hicieron aproximadamente las 12 de la madrugada y en eso me dirijo a casa, por supuesto y debido a las altas horas mi pequeña estaba dormida, yo lo único que hice fue ver que la caja en la que estaba su juguete nuevo estaba abierta y tan solo eso me haría feliz y es entonces que por supuesto me acostaría a dormir pues estaba demasiado cansada. Al sonar la alarma el día siguiente decido levantar a mi pequeña para ir a la escuela pero al levantarla noto que su cara no era normal, me explico, diariamente mi pequeña bebé me solía recibir con una cara feliz y cuando no lo hacía era porque estaba molesta o tenía alguna pesadilla pero en esta ocasión en particular la noté muy seria, le pregunté qué pasaba y ésta no me respondió, ni siquiera se atrevió a hablarme en toda la mañana, ese día me sentí muy mal por supuesto pero tenía que ir a trabajar pues era mi obligación. Pensando que quizás el juguete que le había regalado no había sido de su agrado es entonces que al día siguiente decido preguntarle qué pasaba, qué pasó con el juguete que le había regalado, le había gustado, tristemente y para mi sorpresa ese día tampoco me responde, sé que muchos a este punto de la historia han de estar confundidos y a la vez extrañados y es que pues obviamente cualquier pequeño que tenga la edad de 8 años de edad o más se comporta en ocasiones un tanto mal pero debido a eso los padres deberían poner carácter y así mismo hacer que su hijo tome conciencia de lo que hace y además respetar por supuesto a los padres pero en este caso sería muy diferente, la madre le insistía demasiado a la pequeña sin recibir ninguna respuesta alguna, por ende esto conllevaría que quizás se habla de un tema gratamente serio. Prosiguiendo con la anécdota, habían pasado ya aproximadamente 4 días desde que le regalé el juguete a mi pequeña pero ella seguía exactamente igual, mi hija no me tomaba la palabra, a su niñera sí, a su abuela sí, a sus tíos y amigos sí, pero a mí nada, era como si mi pequeña tuviese algún tipo de rencor hacia mí, decido tomar un día de descanso y llevarla a la niña a algún especialista sobre niños o alguien que en realidad me sepa asesorar y decir que tenía a mi pequeña y al hacerlo, la respuesta de la persona quien hablaría con ella me dejaría completamente desconcertada. Dicha persona me menciona que la pequeña tenía un gran odio hacia mi persona, odio que día con día se iba intensificando poco a poco, el motivo, un juguete que por las noches según mi pequeña, solía asustarla mediante sonidos u voces extrañas que éste solía emitir, por supuesto en aquel momento me sentía demasiado extrañada, pues no sabía que aquel juguete le había causado algún tipo de daño a mi pequeña, al llegar a casa lo primero que haría sería comprobar si lo que decía mi bebé era cierto, pero en ese momento no obtendría resultado alguno, mi bebé no me dirigía ni siquiera a la palabra como ya lo dije y es por ende que decidí elaborar un pequeño plan para así ver si lo que decía mi pequeña era completamente cierto, se hicieron aproximadamente las 11 de la noche ese mismo día, me dirijo al cuarto de mi pequeña y al apreciar que estaba durmiendo muy sigilosamente me acuesto a su lado, en ese entonces puedo apreciar que el juguete que yo le regalé, el juguete del personaje protagonista de Macha y el oso, estaba en una pequeña repisa puesta en la pared. Ya luego de pasados aproximadamente unos minutos esperando a ver si este juguete emitía algún tipo de sonido o alguna cosa extraña, no logro tener éxito alguno y es asimismo que luego un largo rato me quedé dormida. 3 de la mañana, mi bebé se para llorando y gritando muy agitadamente, el motivo, el juguete se encontraba emitiendo sonidos demasiados escalofriantes. A partir de aquel momento lo único que haría sería desechar el juguete y muy asustada pero a la vez convencida decidí denunciar a la marca de juguetes que había realizado esta estupidez, nunca más mi hija querría jugar con un juguete luego de aquel suceso, y así también nunca más yo volvería a confiar en los juguetes de hoy en día. No sabemos el motivo, la razón o circunstancias que hacían que aquel juguete emitiera hechos sonidos a altas horas de la noche mayormente, es algo que quedará solo en la memoria de mi bebé y yo. Muchos nos exigen prueba pues no creen en nada de lo que mencionamos, pero lo cierto es que no logré tomar ninguna fotografía, no logré capturar ningún videoclip y además ni siquiera tengo pruebas de los audios que este juguete emitía. Pero eso se debe a que al solo enterarme de todo eso el miedo consumiría a mi persona y por ende todo pasó tan rápido que ni yo misma pude explicarme. En la culminación del correo electrónico, María me adjuntaría una imagen que ha de mostrarnos mediante una imagen el modelo de juguete y además la marca exacta que le compraría a su pequeña, marca y juguete que no mostraré solo para no meterme en graves problemas. La conclusión final ante todo esto quedaría por supuesto de tu parte, tú decides si tomar esta historia como verídica o de lo contrario si tomarla como una absurda falacia. Sígueme en mis redes sociales donde subo contenido interactivo todos los días, les habló Mr. Adrián, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.